Buen trabajo, aunque en vista de las últimas revelaciones ya no me agradan tanto las aventuras de piratas No seas tan severa Aido, después de todo yo era la pesadilla de tu gente, pero ahora haría lo que fuera para protegerla No me da rabia lo que hizo mi padre, sino que no me lo haya dicho antes, no estoy lista para perdonarlo aún Comprendo, pero llegado el momento, tendrás que perdonarlo, que su arrepentimiento no se convierta en el tuyo